Nos estamos viendo por la señal peruana de Panamericana, el Perú en comunicación directa por Panamericana. En vivo y vía satélite, desde el lugar de los hechos, lo mejor del mundial. Entrevistas, reportajes, comentarios y noticias de la jornada futbolística por el equipo de Panamericana, con Humberto Martínez Morosini. Todas las noches a las 7.30. Panamericana, primero en la cancha, primero en su pantalla. Paraíso presenta La Verdad en Publicidad. Cuatro toneladas en un colchón, Paraíso, y aquí no pasa nada. Claro, por sus resortes de acero que no se rinden. Esta demostración en público lo confirma. Una bella prueba en bellísimos cochones. Tenga cuidado, pues nos están falsificando. Si no tiene la etiqueta Paraíso, no es un colchón paraíso. En el Perú entero, Panamericana Televisión. Siempre perseguimos llegar mejor a más peruanos. Por eso, cuando apenas teníamos un año en el aire, instalamos en Arequipa nuestra primera filial. Pronto, nuestra programación, vía videotape, se residía en 12 ciudades del país. Con las microondas, nuestra cadena creció. 120 repetidoras nos permitieron llegar a más de 500 ciudades y pueblos. Sin embargo, la geografía de nuestra patria es bella, pero difícil. Por eso, apenas nos fue posible, pusimos nuestra señal en el satélite Panam Star. Ahora, puede recibirnos más de 60.000 pueblos. Venciendo las barreras del tiempo y la distancia, lo acercamos al mundo y hacemos camino con usted. Televisión Estelar en Panamericana.